Vuelve a ser noticia. Durante tres días consecutivos le hemos dado candela, 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 candela. Primero, el consejo que dio a toda la juventud, donde uno interpretó que era que no estudiaran. Después de ayer, la corrección que ella hizo a través de sus redes sociales. Pero hoy entonces, cortesía de nuestros amigos de Arte y Medio, ella habló. A viva voz dice, ¿qué fue lo que quiso decir? ¿Qué dijiste? Yo me quedé loca contra lo que tú dijiste. ¿Por qué? Ah, porque mi amor, soy profesional. Señores, mira, de verdad que todo. Yo quise decir que esas jóvenes que no tienen recursos para salir adelante, para estudiar, que aunque no puedan hacerlo, que se enfoquen en sus metas, que sigan trabajando, que sigan luchando, como lo he hecho yo. Que me he dedicado a trabajar y llegar donde quiero llegar, aunque no sea una mujer preparada. Y que siempre le hagan caso a su mamá y a su papá. De verdad que sigan preparándose para que no le pase lo que me está pasando a mí ahora. Yo entiendo que esas personas son más ignorantes que yo, porque no supieron interpretar bien lo que yo quise dejar dicho. Y son personas vacías que tienen su corazón negro, que no tienen compasión con las personas, que sí quieren llegar, ser lo que quieren ser, lograr su objetivo. Y en vez de apoyarlo, porque tú sabes que el dominicano tiene muchos problemas. Yo lo noté, lo he notado bastante en las redes sociales, que nos autodestruimos nosotros mismos. Nos hacemos daños, o sea, como que no nos protegemos, no nos apoyamos. Y yo entiendo que si somos de una misma raíz, de un mismo país, apóyame, porque yo hago muchas cosas buenas y no las ven. ¿Me comprende? O sea, yo hago mucho aporte, ayudo mucho. Ya porque quizá dije una palabra, no la dije de la forma que quizá querían entenderlo ellos. Me han crucificado, pero realmente, te voy a ser sincera, no me importa lo que digan, porque yo sé lo que quise dejar dicho y lo que dije. Otra cosa, yo quiero decirle a todos, yo no soy presentadora ni comunicadora, señores. Yo no me preparé para hacer eso. Yo simplemente soy animadora. Yo inicié en la televisión como modelo, al lado de Bebeto, al lado de los presentadores que tenía, de los talentos que tenía Bebeto. Y luego yo me motivé en animar, porque una vez me subieron a una tarima en las discotecas, y me sentí con la capacidad de presentar. Cuando me pusieron a presentar, yo dije, oh, pero yo no lo hago tan mal, yo voy a seguir haciéndolo. Porque yo tenía tanto miedo escénico que en El Poder de las 12 nunca agarraba un micrófono, simplemente para dar una mención. Claro que sí, quiero seguir preparándome, pero es que no tengo tiempo, la gente no entiende eso. Yo trabajo tanto, mírame los ojos como los tengo. Porque yo quisiera como concentrarme en ir a la universidad, estudiar, pero yo estoy esperando unos añitos más que la niña ya esté más grande, y que ella ya me sienta con un poquito de paz para yo dedicarme a los estudios y prepararme más. Lo que yo quise decir... Está, yo pienso, por mi parte, no tengo nada que decir, porque ella misma ha asumido que no es estudiado, ella misma ha asumido que no es presentadora, sino animadora, ella misma asumió que no se ha preparado para eso, y entonces, bueno, ella lo dejó todo claro. Lo que pasa, mira, el error que ella cometió, aquí se magnificó, en el país, se magnificó a través de los medios, porque pensaban que ella era comunicadora. La gente no tenía una información palpable de Ana Carolina, de la realidad de Ana Carolina. Por eso fue que se armó esta bomba de que, ¿cómo es posible que ella dé ese consejo? Hasta que ella dice, pero espérate, yo no he estudiado, yo no soy comunicadora, o sea, yo solamente animo en tarima. Pero ella nunca ha puesto como otras comunicadoras en su Instagram, en su perfil, comunicadora social. Correcto. Sí, mi vida, pero como dice... Pero la gente lo asume porque yo la veo en televisión. Oye una cosa, como dice mi amiga, como dice mi amiga Nashla Bogart, Mientras más se bate, más nieve, mi vida, quédate callaíta, mi cielo, y deja de ir a los programas y que a dar declaraciones. Sí, no les pongas. ¿Tú quieres ver las declaraciones originales? Sí. ¿De ese material? Claro. Recordemos. Míralo. Un consejo a la joven comunicadora ahí para cerrar arriba. Bueno, yo le aconsejo a todas esas chicas que no, aunque tú no estudies, tú puedes lograr lo que tú quieres ser, porque yo nunca he estudiado, porque yo nunca he estudiado, porque yo nunca he estudiado, pero siempre me motive en hacer lo que me gustaba, que era animar y tener contacto con las personas, llevarle un buen consejo, ayudar a todo el mundo. Me encanta siempre ayudar a las personas, estudia, confía en Dios, ora, siempre, siempre enfócate en lo que tú quieres, no importa que te diga que tú no puedes, pero tú puedes. Un consejo a la joven comunicadora arriba. Ahí está, pues, hasta que no pase otra cosa, no tocamos el tema otra vez. No, ya, caso cerrado. Ok, vamos con...